La minuta que hoy se pone a consideración es un pilar fundamental para el combate a la corrupción, a través del cual se generan sanciones efectivas para aquellos que abandonen el buen ejercicio en las funciones públicas. Esta reforma contiene propuestas responsables y progresistas, logrando una legislación integral que se adecua a las nuevas necesidades del Sistema Nacional Anticorrupción. En las propuestas se amplía el catálogo de delitos, teniendo mayores posibilidades de sancionar la mala práctica en el servicio público. La ciudadanía ha exigido que los corruptos sean castigados y sean castigados de manera contundente por traicionar la confianza de la sociedad. A través de esta reforma se busca armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y así cumplir con los compromisos internacionales que México tiene y con la propia sociedad mexicana. Debemos recordar que en algún momento la sociedad ha cuestionado el tema de lo que se ha llamado coloquialmente los moches y en ese sentido la propuesta incluye sanciones para que aquel legislador federal que obtenga o exija una contraprestación a cambio de la gestión de recursos sea castigado, pero también todos aquellos servidores públicos que en el uso del encargo manejen todo aquello que tenga que ver con presupuestos. Por ello, sin prejuzgar sobre la verdad o no de estos acontecimientos y estos actos, el día de hoy estamos legislando para establecer tipos penales que sean precisos, que alejen de toda duda o sospecha sobre el actuar de los legisladores y en general de cualquier servidor público. Con la introducción de estos tipos penales, la Fiscalía tendrá las herramientas necesarias para sancionar a quienes optan por tener un beneficio indebido cuando por su encargo administran recursos públicos. De esta forma, daremos certeza a la ciudadanía para conocer de mejor forma el actuar de sus gobernantes y poder concretar las medidas necesarias para una efectiva rendición de cuentas. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la minuta que nos ocupa por considerar que en las modificaciones y adiciones que se proponen al Código Penal Federal se abona en el combate y, sobre todo, como sociedad, estamos decididos a soltar este lastre que retrasa el desarrollo de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Diputada Félix. Diputada Félix. Diputada Félix. Diputada Félix. Diputada Félix. Diputada Félix. Diputada Félix.